Chicos, antes de empezar el video recuerden darle like, suscribirse y compartir el video para que Aldea Deportiva siga creciendo. ¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo gameplay, soy Esteban Cacho y sean bienvenidos a Aldea Deportiva. Así es, estamos de regreso con el modo carrera de Volta, ya que vi que tuvo un buen recibimiento y dije, no los puedo dejar así. Así que hoy tendremos Milan y tal vez Sidney, depende de lo corto que pueda estar, pero aquí, aquí lo tienen. Así que no nos hagamos del rogar y comencemos. No sé si ya les había dicho, creo que no, pero estuve jugando batallas destacadas en Volta, así que creo que ya tenemos un mejor equipo. Sin nada de química, pero con un mejor equipo, o sea, básicamente es lo mismo, vamos a seguir perdiendo y sufriendo. Ahí haciendo las jugadiñas, las pisadillas, lo que nunca te va a salir en la vida lo puedes ver aquí y luego en videos en YouTube, así de fácil. Ah, muchas gracias por el apoyo, en serio, muchas, muchas gracias. He visto que estamos cerca de llegar a los 100 inscriptores, ya tenemos 84. Ok, espera, ya, ya aparecí, ya también me cambié el look para que se vea más realista. No puedes estar vestido igual todos los días, al menos que sea cuarentena, ¿no? Ya también me rasuré. ¿Quién quiere saber? Guapo. Hablamos por teléfono, V se hizo cargo, hablo del juego. ¿Qué partido? ¿Qué, te sientes, Islatan? No eres tan importante. Oiga, solo estoy bromeando, ¿qué crees que hacemos aquí? Qué susto, todo el mundo habla de ti. Y no solo vi, incluso Kaká me dijo que hablara contigo. Dios. ¿En serio? ¿Dijo eso? ¿Kaká te habló de mí? No, de mí. No, de mi canal de YouTube. Tendremos un buen partido. Claro. ¿Van a calentar? Ok, ya ganó. ¿Calentar? Eso es para novar. No, no es cierto, sí necesito porque luego me pienso el diálogo. Tienen muy buenos talentos. Issy es pura técnica, pero su equipo es pura potencia. Movamos mucho el balón y evitamos golpes. Ah, sí, qué chiste. Eso es lo bueno del fútbol, cuando se calientan. Como digas. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos es la práctica de regate, que nos dice, mantén la posición en el área designada antes de tirar, consejo, protege el balón frente al defensor. Qué fácil. Por cierto, se me olvidó hablarles que el nombre de mi equipo es Pelusa Caligari, no sé si ya lo habían notado o no. Y esto es porque soy muy fan, así es, de Whatever Tomorrow y antes existía una serie que hacían que se llamaba Pelusa Caligari. Y yo la amaba, literal la idolatraba. Qué triste que terminó y terminó muy mal. O sea, bueno, yo esperaba más. Pero en fin, acabó y ahora yo en homenaje, siempre que tengo un equipo de fútbol, con mis compas o lo que sea, les pongo Pelusa Caligari. El siguiente ejercicio que tenemos es bloquear las líneas del tiro rival, consejo en cara para mejorar tu posicionamiento. Ok, podemos hacerlo. Ay, ay, ¿qué está pasando? ¡Uy! ¡Jorge Campos! Que por cierto, fue el cumpleaños... No, puede ser. No, puede ser. Que por cierto, ahorita que dije Jorge Campos, fue el cumpleaños de ese arquerazo. Tal vez... Nah, sí la había parado. De tal vez el mejor portero en la historia de México. Para mí. No sé qué opinan ustedes. Defensa a nivel aficionado, evita que el equipo anote y trata de anotar en contragolpe, consejo, usa la contención secundaria. No sé ni qué es contención secundaria, pero en fin, lo que estaba diciendo es que para mí Jorge Campos es el mejor arquero de la historia. Y simplemente y sencillamente ni Ochoa ni Osvaldo Sánchez, nadie está a su nivel. O sea, él era delantero, era defensa, jugaba de todo y hacía de todo bien. Así que para mí es el mejor portero en la historia. Además, poca gente puede vestirse así y verse bien. Además, impuso moda. Y si no, pues si no crees eso, la verdad, salte, salte. No quiero hablar contigo. No, no es cierto. La verdad, si estás aquí y te vas a suscribir, quédate lo que quieras. Terminemos este entrenamiento, ya solo nos falta uno, no nos han hecho ni un solo punto, o sea, estamos otro nivel nosotros. El Volta, ay Dios. Ahorita que estaba recordando que estábamos hablando de Pulsa Caligari, la chava esta tiene la misma sudadera que Quique. Para los que no lo conocen, pues búsquenlo. Quique, el portero de Pulsa Caligari, que era mi personaje favorito junto al pelo Rangel, tiene la misma sudadera que él en el primer episodio. Qué cagado. Bueno, este es el último entrenamiento. Es como una prueba contra Easy Hitman. La verdad, ha estado muy sencillo todo esto. Sinceramente, no le he visto la complejidad. Pero acabemos esto ya para irnos al juego, que es lo que todos vienen a ver. Logramos un A en todos los entrenamientos, así que ahora sí, empecemos el partido. Sinceramente, pensé que iba a ser como un torneo, porque en el Volta pasado, bueno, en el FIFA 20, pues era un torneito. Cada vez, o sea, para jugar las finales, para jugar contra los freestylers, perdón, tenías que jugar como un torneo y llegar a la final. Ahorita, lo de hacerlo más corto, se lo tomaron muy literal. Pero bueno, como les dije, ya no están los mismos que jugaron en mi equipo la vez pasada. Hice un par de ajustes, porque estuve jugando batallas destacadas o algo así, o algo así. Así que a mi personaje ya también le subí el global. El FIFA muy bien, la verdad me gustó todo lo que le metieron. Pero ya le subí el global a Cachito. Y ya tiene nuevos compañeros como Solo, que trae el apellido de dioses. Hop Solo, Han Solo, o sea, su apellido carga talento. Además, como dije, Hop Solo... Uy, ya vamos a empezar mal. Hop Solo es una de las leyendas del fútbol femenino para mí. No, ya empezamos perdiendo. Ahorita continúo con mi historia. El empate, como podrán ver, y ahora sí continuaré con mi historia. Hop Solo es de las leyendas del fútbol. Ha ganado, creo que, dos campeonatos mundiales con Estados Unidos. Espero no estar diciendo y faltándole al respeto. Está muy guapa, con todo respeto también. Y además, como dije, es una porteraza. Yo que juego de portero en toda mi vida, he jugado de portero desde que empecé a jugar fútbol. Que, por cierto, también ahorita hablaremos de eso. En fin, Hop Solo es inspiración para todos los chavitos, para las niñas, niños. Sinceramente, es una crack. Qué triste que al final dejó de jugar con la selección. ¡Ay, se viene Cachito! Se viene Cachito y la falló enfrente. Triste que dejó de jugar con la selección estadounidense por problemas extracancha. Pero, pues, al final lo que hizo se queda guardado para la historia. Tiene otra vez Cacho. ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Ay, adentro! Ojalá los metieras en la vida real. No, ojalá existieran estos torneos en la vida real. O, la verdad, nunca he tenido la fortuna de ir a uno. Ojalá se me dé. Que con Aldea Deportiva, si se suscriben, de seguro la tendremos. No, neta, la verdad. Creo que Gatorit ha hecho y cosas así. Pero yo me he quedado aquí en mi casa llorando. Obviamente es algo... ¡Ay, esa chilena casi me rompe el ojo barco! ¡Uy! ¡Nos venimos solos! ¡Hala! La portera no ataja nada. Es como Kite, como lo dije. Bueno, y arrancamos el segundo tiempo. Y hablando de lo que querían contarles más de mi vida. Estaba pensando en cuándo fue la... ¡Ay, Dios! ¿Por qué siempre que platico pasa esto? En fin. Les quería comentar que cuándo fue la primera vez que jugaron fútbol. En su vida. Yo la verdad no lo recuerdo así a full. Pero si ustedes lo hacen, comenten. Los voy a leer, se los prometo. En fin. La primera vez creo... O sea, yo tengo una foto de muy chiquito. No sé, seis o más chiquito. Cuatro años. En la que traigo la... ¡Uy, no! En la que traigo la playera de la selección. Y todavía ni camino. Ah, no, entonces no puedo. O sea, dije seis años. Pues no caminaste a los seis años. Sí, era un totalmente efe, man. No, no, no. Pero todavía ni caminaba. Supongo que entonces habrá sido un bebé. Y habrá jugado la selección mexicana o algo. Y mi abuelo me estaba cargando para... Agarrar el balón. Esa fue mi primer contacto futbolero que recuerdo. Bueno, ponen el partido 3-2 cuando les estoy platicando una historia hermosa. Lo cual me disgusta. Pero en fin. Otra cosa que les quería decir es que yo siempre fui de karate. O sea, porque mi mamá me metió. Y lo que también recuerdo es que en un momento ya iba a llegar a cinta negra. O sea, iba a ser todo un Cobra Kai. Vean, esa serie está bonita. ¡Uy, uy, uy, uy! Nos falta uno para ganar. Nos falta uno para ganar. ¡Ole! ¿Quieres ir a Dubái, cierto? Claro. Creo que ese es el plan. Bien hecho. Hasta ahora van bien. ¿Me lo jodas? Pues te estoy dando una paliza, hijo. Obvio. Como les estaba diciendo, ya nos faltó un gol para ganar. Pero antes quiero acabar mi historia. Yo antes era mucho de karate. Bueno, ni karate. Taekwondo porque si no me van a ofender. Iba a llegar a cinta negra. Me acuerdo que estaba en cinta roja avanzada. Que eso avanzas más porque pagas que porque te lo mereces. Pero en fin. Lo tenía que decir y se dijo. ¡Uy, uy! Pero en fin, lo que... Para terminar, para concluir. Me acuerdo que justo cuando yo iba a llegar y ya iba a hacer el examen. ¡Ay, no! ¡Ay, Esteban! ¡Ay, Esteban! Justo cuando iba a hacer el examen dije. ¡No, ya no quiero porque me quiero ir a jugar fútbol. Y de ahí, pues me salí a jugar fútbol. Me metí, ¿cómo se llama? Ahí por un equipo de Boca Juniors. De hecho, o sea, no soy argentina ni nada. Pero... ¡Ay, acabamos con esto! ¡Ay, ay, ay, ay! Y así es como acabó mi historia en el Taekwondo. Y me volví un futbolero de corazón. Además de nunca haber dejado el FIFA. Y ahora estar obsesionado con este hermoso jueguito. Bueno, ya no nos dieron a... Oye, ese fue un gran partido. No me lo esperaba. Obvio no, viejo. Soy increíble. Debo decir que tienen mucho que ofrecer. Hasta ahora van bien. Tendremos un buen partido en Dubái. Vaya, pues aquí creo que acabó el episodio de hoy. Va a ser cortito. Van a ser episodios cortitos para que los disfruten más. Para que los disfruten más. Y para que aparte dure más la serie, ¿no? Yo creo que es lo correcto. Así que Sidney nos espera con este gran... ¿Cómo decirlo? Este... ¡Soberbio! Porque me acuerdo que en el FIFA pasado, este de Remy lo jodía. Cuando Remy va al torneo, lo invitan en lugar de Yeisinho. Este tipo hasta dice que no se lo merece. Que él es solo un youtuber, un influencer, bla, 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 bla. Así que le traigo ganas. Ojalá le hayan hecho un carácter más buena onda en este. Pero lo dudo. En fin. Muchas gracias por ver el video. Recuerden darle like, suscribirse. Y nos vemos. Y nos vemos.